Vamos con dos noticias del Barcelona, hablaremos de Dembélé y de este canterano del Barcelona. Nico González fue perdiendo protagonismo en el tramo final de la 2021-22 con el FC Barcelona. El centrocampista sufrió una fractura en el cuarto dedo del pie izquierdo del pasado 29 de mayo durante un entrenamiento que le obligó a ausentarse en los últimos cinco partidos de la temporada. Sin embargo, su rol en el semestre había tomado un tono residual para Xavi Hernández a pesar de que el club estaba compitiendo en la Liga y la Europa League. En las últimas 11 jornadas, la Liga para la que estuvo disponible el de A Coruña solo jugó 178 minutos, sumados a otros 125 minutos repartidos en tres partidos de la UEL. En total, el jugador de 20 años disputó 303 minutos durante el último semestre, muy pocos para un chaval que aspira a convertirse en uno de los relevos fijos del mediocampo volagrana a partir de la 2022-23. Con un contrato hasta junio de 2024, Nico aún no ha firmado su renovación y a estas alturas, las dudas del centrocampista son muchas con respecto a cuál será su rol en el equipo a partir de la próxima temporada. La llegada de Franke Sieh supondría menos oportunidades de jugar, aunque al mismo tiempo, el posible traspaso de Franke de Jong abriría una plaza en la medular para la que el cantenano estaría en condiciones de luchar. Por ello, en medio de la recuperación, el centrocampista espera conversar con Xavi para despejar dudas sobre su futuro en el Barça. En principio, la prioridad del gallego es continuar en el club, pero ofertas no le faltarán para cambiar de aires si el técnico egarense no le convence de su importancia para el equipo. Además, con un valor de mercado de 25 millones de euros, tanto el club como su representante no verían con malos ojos un posible traspaso del verano. Mientras Nico aguarda por una reunión con Xavi, Mateo Alemani y Jorge Méndez ya han conversado sobre el futuro del centrocampista. La prioridad del club es renovarle una vez termine de resolver el caso Gabi y el agente portugués valora positivamente las intenciones del club. Pero el entorno del jugador parece algo impaciente y, a estas alturas, su futuro en el Barça no está asegurado. En ese sentido, Fran González, padre de Nico, sigue de cerca las negociaciones y no quedará satisfecho hasta que su muchacho firme un contrato que corresponda con su proyección y juventud. Por tanto, futuro incierto el de Nico González. Y es que suenan varios futbolistas para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de Dembélé, cuyo futuro también es incierto y es que ha entrado en escena uno de los grandes de la Premier que va a por el mosquito. Según informó el diario Catalán Sport, el Liverpool ha contactado a Ousmane Dembélé para tantear su situación y hacerle una oferta contractual para hacerse con sus servicios cuando termine su contrato con el FC Barcelona el 30 de junio. El extremo derecho francés fue una pieza importante de la temporada con el FC Barcelona desde la llegada de Xavi Hernández, por lo que el conjunto blaugrana quiere renovarle para seguir confiando en él. El problema principal es que no puede cumplir con sus exigencias económicas debido a su situación actual, ya que las mismas son muy altas en comparación al rendimiento del futbolista desde su llegada desde el Borussia Dortmund. Todo parece indicar que se irá como agente libre. Ante su situación actual, Ousmane Dembélé está escuchando ofertas de varios equipos con la intención de tomar una decisión sobre su futuro. Y el Liverpool ha aparecido en los últimos días. El conjunto red que disputará en unas horas la final de la UEFA Champions League quiere renovar su ataque para el corto plazo. Mohamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino terminan contrato en verano de 2023 y no hay nada concreto sobre su renovación. Al mismo tiempo, los tres están pisando los 30 años, por lo que Jurgen Klopp quiere seguir incorporando atacantes para mantenerse como uno de los mejores equipos del mundo. El Liverpool intentó el fichaje de Ousmane Dembélé en enero, pero nada concreto. El problema es que tendrá que enfrentar al Chelsea y al Paris Saint-Germain para hacerse con sus servicios, a la espera de lo que pueda ocurrir en la última reunión con Joan Laporta para intentar su renovación. Los próximos días serán claves para conocer el futuro del extremo galo.